TAMBÓ, TAMBÓ Borrachera, borrachera, borrachera Eres la causa de mi pelea Borrachera, borrachera, borrachera Borrachera, tú eres muy fea Mi negrita chiquitita consentida Si supiera lo que he pasado La sonrisa de tu boca pintadita Ay, vividita me hubiera dado Cantaré para borrar mi pena Viviré con esta borrachera Cantaré para borrar mi pena Viviré con esta borrachera TAMBÓ, TAMBÓ Puro no vivir mi carrera negra Ese es para ti Tropicana Y como dice Un pasito chévere, chévere Y un pasito chévere, chévere Y un pasito chévere, chévere Yo te quiero, tú me quieres Nos amamos Entre los dos no ha pasado nada Borrachera, perdichosa, desastrosa Borrachera, siempre malvada Borrachera, borrachera, borrachera Eres la causa de mi pelea Borrachera, borrachera, borrachera Borrachera, borrachera Borrachera, tú eres muy fea Borrachera, borrachera, borrachera Eres la causa de mi pelea Borrachera, borrachera, borrachera Borrachera, tú eres muy fea Borrachera, borrachera, borrachera Ay, mi negrita queridita Borrachera, borrachera, borrachera Entre los dos no ha pasado nada Borrachera, borrachera, borrachera Borrachera, borrachera, borrachera Que borrachera mami me dejaste pelado Borrachera, borrachera, borrachera Primero gozo y después quedo tirado Borrachera, borrachera, borrachera La tropicala con más sabor y tambor Borrachera, borrachera, borrachera Pero no ha pasado nada Y seguimos avanzando Partido Estudio Tarara Perú, 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 Perú